¡Aplauden! 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 Agradecerle a Dios la contestación de una oración por cinco años. Cuando yo me casé, me gusta tanto adorar al Señor. Siempre desde mi embarazo dediqué a mis hijos para que adoraran al Señor. Son adoradores, son músicos, pero siempre el enemigo quiere robar la paz y la salvación de la vida de nuestros hijos. Le agradezco infinitamente al Señor por haberme dado tres hermosos hombres. Y aunque mis dos hijos mayores estuvieron apartados, hoy declaro a mi hijo mayor Gabriel donde esté para Cristo. Y a Miguel con el más hermoso abrazo. Quiero recibirte aquí, ofrendador y hermanos. Me pedí que me mande una sorpresa pronto. Y yo estoy feliz. Porque sé que con las manos, con que desde niño le tocaba al Señor, hoy, desde hoy, va a volver a cantar y a adorar el nombre del que todo lo puede. ¡Aplauden! ¡Gracias!